Se lo hemos contado, Comisión Mixta pasó el proyecto que elimina el límite de 120 diputados fijados en la Constitución y que hubiese abierto la puerta a un cambio en el sistema binominal. La reforma no contó con los votos necesarios por el rechazo de la bancada de la UDI y la ausencia de parlamentarios de RN y de la nueva mayoría. Para conversar de este tema en CNN Chile, conversamos con el diputado de Renovación Nacional, Pedro Brown, que ya está con nosotros. Diputado, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Bueno, le voy a hacer la pregunta que probablemente todo el mundo se hace. ¿Qué pasó? Es completamente inexplicable. La verdad es que hemos escuchado por tantos años, como un eslogan de campaña pareciera, más bien, desde la concertación, hoy día nueva mayoría, de la importancia y lo fundamental que es para el país poder modificar y cambiar definitivamente el sistema binominal. En su minuto siempre se achacó que esto no podía ocurrir porque ellos no tenían las mayorías para llegar a los quoros que se requerían y que la centro derecha siempre estaba bloqueando proyectos como este. Bueno, hoy día y de hace un tiempo atrás, Renovación Nacional ha puesto sus votos sobre la mesa, mayoritariamente, tanto en la votación que se produjo hace un año y medio, la que se produjo antes de las elecciones y hoy día que tenía que ratificarse esa votación que volvía de comisión. Y lamentablemente los votos de la nueva mayoría no estuvieron. Mayoritariamente tuvieron una ausencia grande de parlamentarios en la sala para poder votar. Y eso la verdad es que yo creo que ellos tienen que explicarlo. Porque aquí tenemos que dilucidar si esto fue una descoordinación, que es producto que no se alcanzó a coordinar de buena forma la votación post-elecciones, o aquí hay un cambio de mirada. ¿Y en su parecer qué fue? Yo espero que sea lo primero. Yo espero que sea lo primero porque yo siento que el cambio al sistema binominal no es un eslogan, no es para sacar una tajada electoral, sino que más bien es una convicción respecto de que tenemos que tener un sistema que sea más participativo y mucho más representativo de la realidad de nuestro país. Yo he sacado unos cálculos ahora rápidamente y nos damos cuenta cómo el PRI debiera tener un parlamentario, no lo tiene, el Partido Humanista debiese tener cuatro, no los tiene, la nueva constitución, el Pacto Nueva Constitución debe ser tres. ¿Usted está hablando de un escenario fuera de binominal y considerando las proporciones como cualquier? El PRO que tiene un parlamentario debe haber accedido a siete. Y de esa manera la alianza debiera contar con 43 parlamentarios, no con 48, la nueva mayoría con 57 y no 68. Eso si fuese estrictamente proporcional. Por lo tanto lo que aquí ocurre es que las fuerzas políticas minoritarias que no están dentro de los dos grandes bloques, se ven absolutamente perjudicadas en beneficio del subsidio que adquieren los dos grandes bloques. Y eso es lo que nosotros tenemos que, de alguna manera, solucionar. Ahora, diputado, es sumamente fácil rasgar vestiduras a la vereda del frente, pero en su sector, en RN, también hubo inasistencia. Por ejemplo, Alberto Cardemil, que además no fue reelecto. Franz Auerbaum, Alejandro Santana, Razaura Martínez, súmele además el rechazo que tiene la UDI, que también son socios suyos, aunque a usted no le parezca que ellos voten en contra. Entonces, ¿cuál es la autocrítica también ahí? A ver, que la UDI vote en contra es un dato conocido. Ellos siempre han estado contra este cambio. A mí me parece legítimo. Yo creo que dentro de un Congreso hay posiciones distintas y hay que respetarlas. Ellos van a seguir votando en contra y eso nosotros se los respetamos. El tema está en que nosotros tenemos que ser capaces de conseguir las mayorías. Yo te cuento que hace un año y medio atrás, cuando se votó por primera vez este proyecto, y se rechazó, y por eso que la iniciativa partió un año después en el Senado, o en la Cámara de Diputados, se necesitaban simplemente nueve votos de Renovación Nacional. Y estuvieron. Lo que pasó ahí fue que un par de parlamentarios de la actual nueva mayoría dijeron que no habían escuchado los timbres, que no habían estado atentos al momento de la votación, pero justo faltaron dos o tres parlamentarios. Con esos nueve votos de Renovación Nacional, más todos los votos de la nueva mayoría independiente, se lograba la reforma. Hoy día hubo catorce votos de Renovación Nacional sobre la mesa, y tampoco se logra. Se llega a sesenta y un votos. Faltaron muchísimos. Por lo tanto, si nosotros hubiéramos tenido esas tres personas de Renovación Nacional que no estuvieron por distintos motivos, tampoco alcanzábamos los setenta y dos. Tuvimos solamente sesenta y uno a favor. Entonces yo creo que acá, evidentemente, que cada uno de esos parlamentarios tendrá que responder por qué no estuvo. Nosotros les vamos a consultar en nuestra reunión de bancada el día martes. Nos parece que tenemos que también tener esa responsabilidad y mostrarle al país que Renovación Nacional tiene una convicción respecto de este cambio. Ahora, diputado, independiente de los sectores a los cuales se pertenezca, y hablando solo sobre el trabajo parlamentario, ¿cómo le parece que recibe la ciudadanía que haya parlamentarios que no asistan después de lo bullado que fuera más este permiso? Que claro, ustedes dicen se recuperó, pero algunos lo ven con cierto recelo por el tema de las campañas electorales. Bueno, evidentemente que no es una buena señal. Son cosas que nosotros tenemos que ir mejorando y estamos trabajando en eso. Se está trabajando en una modificación del reglamento, donde el concepto de asistencia va a ser diferente. Hay un proyecto de ley también que presentó la diputada Zabat, que nosotros patrocinamos también muchos parlamentarios de Renovación Nacional. Le firmamos también ese proyecto en donde hay una sanción por no asistir. Como en cualquier trabajo, el que no asiste no se le paga. Yo creo que es algo que es bastante simple, todos lo entienden de esa manera. Por lo tanto, yo creo que tenemos que avanzar en que el Congreso también se adecúe a los tiempos, a los tiempos modernos, donde se acabó esta figura de este Congreso tan ceremonial, donde hay una serie de privilegios que el resto de la ciudadanía no percibe de buena manera. Así que yo creo que el llamado es a que luego, afortunadamente, esto no se cae, porque va a una comisión mixta y vuelve a la sala. Y por lo tanto, de vuelta a la sala, el llamado es a que estén todos los parlamentarios, que se voten, que se ejerzan las mayorías. ¿Le ve futuro a usted la iniciativa? Sí, absolutamente. Y yo espero que Michelle Bachelet demuestre el liderazgo que tiene que tener en su sector. Y ella, como candidata presidencial, que ha hablado de la importancia de cambiar el sistema, no reste a su gente, sino que más bien la asume y la fuerce a estar en el momento que se vaya a votar. Porque aquí hay que entender que no se cambia el sistema con esta reforma, sino que simplemente es un primer paso. Ahora, usted fue de los que votó a favor. ¿Usted está de acuerdo con el cambio completo al sistema binominal y con elegir, como usted me da en su ejemplo, por mayoría acorde a los votos en términos universales? ¿Cómo se vota para, no sé, para elegir a un presidente de una junta vecina o algo así? A ver, yo creo que hay que ser cuidadosos porque hay algunos que proponen que se pase un sistema mayoritario. Hay algunos parlamentarios de la UDI que proponen un sistema mayoritario. Yo creo que eso tampoco es bueno. Porque podría producir eventualmente que con un 50% de los votos en cada distrito se eligiera solo parlamentarios de un sector político. Y eso creo que no es bueno para el país. ¿Pero no sería lógico si tienen las mayorías? Lo que pasa es que por eso es que es bueno el sistema proporcional, porque al final uno tiene una votación a nivel nacional y de alguna manera eso se ve reflejado en una cantidad de parlamentarios. Y todas las fuerzas políticas pueden acceder al Congreso. ¿O sea, usted apoya parcialmente el cambio? No, no, yo apoyo un cambio a un sistema proporcional, lo he apoyado siempre. Tengo tres proyectos de ley presentados. Por lo tanto, esto no es un tema solamente en el discurso, sino que aquí hay una cosa en la práctica, donde nosotros hemos presentado un proyecto de renovación nacional de varios diputados que cambia el sistema a un sistema proporcional. Apoyamos el proyecto que presentó el diputado Burgo en su minuto y también un proyecto que presentó el diputado Pepe Aut que transforma en el sistema binominal definitivamente. Yo creo que tenemos que avanzar en eso, dejarnos del discurso, aprobar esta reforma constitucional y pasar a lo que es relevante, a poder discutir de manera definitiva y de fondo el cambio que queremos para nuestro sector electoral. Y de manera concreta, y considerando cómo están las cosas, y además que hay segunda vuelta, ¿usted cree que la iniciativa pueda ver la luz o avanzar en ese paso que usted me menciona, por lo menos de aquí a fin de año? Yo creo que el cambio, o sea, la reforma que elimina el número 120 se va a aprobar antes de las elecciones. Porque la Comisión Mixta va a ser muy simple. La Comisión Mixta se vota a favor o en contra, es un solo artículo, por lo tanto no hay mucha discusión que hacer, y volvería a ambas salas para ser votado. Y yo espero que esté la voluntad política de ambas mesas, tanto de la Cámara como del Senado, para ponerlo en tabla lo antes posible, de manera que la ciudadanía pueda saber, antes de la segunda vuelta, cómo está realmente la convicción de cambiar un sistema que se ha hablado por tantos años. Pero muchas veces cuando hay que poner los votos sobre la mesa, empiezan las ausencias y las explicaciones, inexplicables valga la redundancia. Veamos qué pasa. Le agradecemos mucho, diputado Pedro Obrón, por haber estado con nosotros en CNN. Muchas gracias por la invitación. Que le vaya muy bien. Muchas gracias.